Y que vean que siempre los camaroneros pequeños estamos trabajando con las comunidades. Y la autoridad, tanto la prefectura, siempre que tenemos reunido en la alcaldía de Santa Rosa, porque las comunidades pertenecen al cantón Santa Rosa, todo el archipiélago, pero el grupo Azucán encabezado con el resto de asociaciones de camaroneros pequeños, le hemos pedido y estamos trabajando con las comunidades, en este caso la comunidad de Costa Rica, la isla Bellavista y aquí están exhibiendo sus productos. Y como demuestran aquí hay un valor agregado, lo que tenemos que tratar de impulsar en las comunidades es que ellos ya puedan exportar o vender a nivel nacional. Como ustedes ven aquí están los cangrejos, miren aquí tienen las conchas y les pedimos a los señores de las comunas que participen con sus productos. O sea es cuestión de que ellos necesitan un apoyo, un impulso para seguir saliendo adelante con todo lo que tenemos que hacer y tenemos maravillas. Aquí es directamente del mar a su mesa, miren esto es fresco. Este es el producto de la riqueza de la isla Costa Rica, lo que es el archipiélago de Jambelía. Aquí estamos de las comunidades, lo que es Pongalillo, Las Huacas, Costa Rica, las casitas, Bellavista, estamos promocionando este producto, señor prefecto. Para que por la vida.